Si tienes una máquina Cricut y no acabas de llevarte bien con ella o estás pensando en comprarte una y crees que no vas a saber utilizarla, con este curso lo vamos a solucionar. Hola, soy Sonia de Craftcraft y junto con Academia Cricut hemos quedado este curso para que aprendas a utilizar tu maker desde cero. Quiero que conozcas mejor tu máquina y todos los accesorios que vienen con ella en la caja. Además haremos varios proyectos de cero en Cricut Design Space y te enseñaré todas las herramientas del programa para que puedas personalizar tus trabajos. Quiero que practiques, que experimentes, que te equivoques pero sobre todo que te diviertas creando. Para acabar te daré algunos trucos y consejos que te serán muy útiles para hacer de tu Cricut Maker tu mejor compañera de trabajo. No esperes más y apúntate a este curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!